Y déjame entrar Crónicas Marciana, junio del 2001, aunque siga brillando la luna. Los miembros de la cuarta expedición llegan a Marte para descubrir que los marcianos han muerto de varicera. Sin duda traída por alguna de las misiones fallidas, tal vez quede alguno vivo, pero la civilización marciana ha muerto. Pese a todo, los hombres celebran una fiesta, hablando de mujeres, ríen y gritan en un planeta que es la tumba de una civilización y arrojan la basura a los canales. Esa misma noche exploran una de las ciudades y uno de los hombres, borracho, vomita sobre los mosaicos que adornan las calles. Todo eso enfureza Splendor, uno de los miembros de la expedición que decide alejarse de los demás y continuar explorando por su cuenta. Días después, cuando regresa a la nave, lo hace para asesinar a los hombres con quien, el fin de retrasar, tal vez evitar la destrucción del planeta. Pero huye antes de matar a todos y cuando los demás descubre los cadáveres, se organizan para una partida de caza. En un momento dado, el capitán de la misión agita un pañuelo blanco y dialoga con Splendor y lo mata. Fin Fin